La poesía, llamada pobreza, vi caminar la tristeza, es como ver a la muerte caminando sin espejo, ella pone sus pies en zapatos rotos, viste su alegría con ropa desconocida, peina sus cabellos con el viento que acaricia su piel marchita, de mi pasar, vestida de hambre, llevaba bolsas, pastillas de mitad, tu rostro mostraba los surcos profundos de la bandona, en él se lustraban tus ramas secas y nojas en la pudera de invierno, cuanta razón tiene la pena que tu alma lleva, que dolor con dolor de acentuada, tus labios pronuncian palabras que hablan de la cruel realidad, miran al rededor común, y la tristeza que hay en la punta común, desintimplado de la diferencia social, la madre llena su deputante, inconsciente fotografiando la hermosa barbaridad, esa le hace un mirar para mostrar los famosos de su pareja, y la tristeza que hay en la punta, la tristeza que hay en la punta, tiene manos para cantar, son huesos de hambre, una crena sin retorno, de la que nadie quiere hablar, son ojos secos de lágrimas, los que lloran sin mirar, son labios quebrados, los insambores en el mal, son las chimpas desgafadas, de una niña cultural, un problema de Valeria Soledad López, de Rosa Iris, Argentina.